¿Cómo te sientes este segundo año en Gigantes y Balsas? Me sientes muy bien, estoy hablando en inglés ahora. Muchísimas gracias. ¿Te sientes bien? Sí, me sientes bien. ¿Cómo está Toro? ¿Toro? ¿Te gusta Dominicana? Me encanta Dominicana. Muy amable. Muchísimas gracias. ¿Qué te gusta de Dominicana? ¿La comida? No sé, todo el ambiente también. Sí. Comida, ambiente, la gente, mujeres también, cultura, música, todo. Bueno. La pampara. La pampara prendía. ¿Y tú vas a Dembo? Ahí, 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 Dembocito. Hay que saber, hay que saber. Mira, llegó Arizmendi Fernández. Llegó Arizmendi Fernández. Arizmendi Fernández Fernández Fernández. Cámara de Bar de Spinsandes. Bar de Spinsandes. Segundo grupo. Ativo. Mira, el doble Celestino, ahí. Oye. Capador, ¿qué hay esto? No, no, está bien, está bien. Este, ahorrando, ahorrando de energía. El segundo grupo está Gómez. El Terry. Está aquí, Maguero. ¿Cómo tú la acercas, por ejemplo? La acercas, la acercas. La acercas es tú mismo. No, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Crew. ¿Cómo te sientes en tu primer año los gigantes del Chibao? Oh, me siento muy bien. Como campeones de la Liga Dominicana. Es que es una cosa bien. Y más que usted está aquí, yo lo conozco a usted de allá. De verdad. De las romanas. ¿Qué usted viene a aportar aquí a este gran grupo de jóvenes? Desde los coaches, los limpias zapatillas y todos. Que están aportando para ser campeón. Vengo a aportar todos mis conocimientos que he tenido en esta liga. Que no he jugado mucho. Pero, por lo menos, sirve para alguien. Sí. Sí, porque te ha acogido 50 turnos como un día antes. Exactamente. Sí. 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 No, aquí compartiendo con un reguero de ancianos que aquí tú sabes que tienes que darle ánimo a Calaulino. Calaulino viene, coge 30 turnos el año pasado y se reporta el cuarto día de práctica. ¿Qué tú opinas sobre eso? No, tú sabes que Salvador Pérez tenía una temporada excelente. Le damos las gracias por estar aquí desde el principio. Dile que bajar la cabeza. No, él se va a hacer el trabajo, déjame. ¿Tienes que bajar la cabeza? No, él se va a hacer el tratamiento. Sí, él se va a hacer. Tenemos aquí a Willy Rosario, un hombre veterano de la Liga Dominicana. Estamos aquí viendo el Baby Bullish. ¿Baby Bullish? Dime. ¿Baby Bullish? Háblame, ¿cuáles son las expectativas para este año, hermano? Imagínate, mientras uno tenga a Juan Francisco en el equipo, hay muchas expectativas. Si ese muchacho todavía juega, hay muchos años, puede jugar pelota. Pero, ¿qué opinas sobre esa calva de Juan Francisco? De que vino Manchay, pero vino como cinco meses más. Batallando, batallando ahí, loco, porque se le quedan los pelitos de arriba. Una media luna que tiene. Pero de que Paulín, ¿qué opinas de que Paulín no tiene un pelito sintético? No, no comen. ¿Y por qué no comen? No, ese es lo mío. ¡Ah, tia! ¡Ay! ¡Que usted! ¡Ay! ¡Que te tengo conspirado! ¡Que te tengo que ir! ¡Claro! ¡Claro! ¿Tú lo compro o no? ¡Ah! 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 ¡Ya, bebé! ¡Ey! ¡Yo estaba abierto! ¡Ah! ¡Pero tú mira! ¡Ay, yo ahorita! Me quedé un poco sorprendido. Me dijeron acá, ¿cuál es el instructor Lequeche? ¡Eh! ¡Eh! ¡Si nos vamos a eso! ¡Oye! ¡Está complicada! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¿Cuáles son sus expectativas, mi hermano? En estos nuevos años, con los gigantes del Ciudad? No, pero... No creo que no se ve bien, tengo que ponerlo cerca. ¡Ah! ¿Cómo te sientes, mi hermano? Muy bien, bien. Gracias a Dios. Le doy la gracia a Dios de que todos los días me levanta con ánimo. ¡Qué bueno! Y con deseo de dar 100% aquí. ¡Qué bueno! ¿Y cuáles son tus expectativas para este año de los gigantes del Ciudad? ¡Ganada, mi hermano! ¡Ganada! ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! Aquí hay muchas caras familiares. ¡Sí! De Juan Chaco, Gustavo. Tenemos el Caco Maní. Y amaneció lesionado. ¿Cómo te sientes? ¿La familia, todo bien? Sí, está todo bien. Eso es algo que te echaste de agua. Él quiere hablar. Él quiere hablar. Yo quiero hablar algo, porque ya acabo de llegar y se me está pegando la maldita ahí. Por favor. Vamos a corregirnos, porque el año pasado todo el curso, todo el curso de salir de aquí para poder volver a mi normalidad. ¡Ganada! ¡Pegueros y compañía, por favor! ¡Ey! 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 ¡Eso es un agente de baquita, no es un agente de baquita, siempre habla así! ¡Bien! ¡Gran Cali! ¿Qué te opinas sobre la I, Juan Francisco? Es que él siempre hablaba así. Mira. Y le han bajado a los golondrinos este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que está el más triste! ¡Ja, ja, ja! ¡Se nota, se nota, se nota! Señores, un día en el Dogago con los gigantes del Cibao en práctica. Vemos aquí mucha gente, mucho flow. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Pablino! 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 ¡Ve acá, Pablino! ¡Ve acá! ¡Mira! ¡Tiene un Otocone ahí en el Play! ¿Es verdad? Sí. Mañana, mañana, una fiesta. ¿Es verdad? Sí, sí. Nos afectamos, tú sabes que hay que mantener... ¿Ya ha bloqueado? Orellita, después de Vipi. ¡Pablino! Estamos activos, entonces, mi gente. Ya ustedes saben, eso fue una mini entrevista de Chercha. Eso. De lo que viene de los gigantes del Cibao. El Cibao es gigante. Ya ustedes saben, activo! ¡Esto! ¡Mándame un saludo! ¡Pablino! ¡Pablino! ¡Pablino!